Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja Como estáis viendo Estamos en Pokémon Diamante Pero Estoy grabando por el día Bueno, son las 3 y 47 Vale Casi las 4 de la tarde Y creo que hacía mucho Que no grababa un vídeo de Pokémon por la tarde Y bueno Vamos a ver que hay que hacer hoy Estoy aquí porque fuera de cámara Fuera de cámara Lo que he hecho Simplemente es Ir a la zona Safari de nuevo De Ciudad Pradera He conseguido algunos objetos que me quedaban por la zona Que eran objetos un poco de mierda Y Básicamente poco más Un poco más Eso sí, me he puesto bastante nervioso porque sabéis que en la zona Safari Hay el barro ese y es un puto asco También luego estuve repasando Otras rutas Vale, que no sé si Rutas que ya he pasado Y pues He capturado pues Pokémon Vale, puede ser que lo haya dicho en un vídeo anterior Pero no lo sé Y si no lo he dicho os lo digo Y capturé pues Pokémon Que no pude capturar al principio Capturé como sabéis Y si no pues ahora lo sabréis He capturado a Parchirisu Porque en una ruta que ya pasamos Estaba Yo leveleando También capturé a Barboach Aquí A Magical también lo capturé aquí Usando la caña Y a Driflum Lo capturé Pues un viernes Porque apareció en el evento ese Del valle eólico Y esto Tanto el Magical como el Barboach Repito Los capturé aquí en Pueblo Calestis Porque aquí hay agua Usé la caña buena Y los capturé aquí En este laguito Estuve entrenando un poco a los Pokémon No mucho Sobre todo al Budeu Que está al 24 Le he puesto la campana alivio Para la felicidad Y demás El resto de Pokémon siguen estando A los niveles que ya estáis viendo Luxray al 37 Kriketun al 30 Torterra al 40 Staraptor al 36 Y Vivaren al 39 Pero vamos a intentar a ver si Budeu puede evolucionar Y luego ya iríamos de lleno A lo que tenemos que hacer A seguir la historia Pero me gustaría que pudiera Budeu evolucionar Vamos a comprobar si subiendo de nivel Evoluciona Obviamente Budeu Para que evolucione a Roselia Ya lo he dicho en anteriores vídeos Tiene que ser feliz Y evolucionar durante el día Por lo tanto La mayoría de veces Que lo he leveleado Ha sido por la noche Por lo que en el caso De que Budeu Esté en un alto de felicidad O sea Tenga la felicidad alta Por mucho que suba de nivel No iba a evolucionar Porque estaba Leveleando por la noche Y solamente evolucionaría Por el día Si ya tuviese también La felicidad al máximo O una felicidad alta Pero bueno Ataque ala Para este Machoke Porque Budeu No va a poder hacer frente Al Machoke Así que Budeu Gana experiencia No sube de nivel Pero Staraptor Sube al nivel 37 Que puede venir Bien Dentro de lo que cabe Sigamos A Budeu Lo he leveleado Al principio En el Monte Corona Con algunos Pokémon Y luego ya Me he ido moviendo A otros sitios Para que Él pudiera intentar Hacer Frente a algunos Pokémon ¿Vale? Le enseñé Le enseñé Hierbalazo Que supongo que lo sabéis Y si no pues Os lo digo ahora Y le quité Pues Hidrochorro Básicamente Hierbalazo No es un ataque de planta Que yo diga Guau Pero bueno Porque creo que Hierbalazo Hace más daño A los Pokémon Que son Bastante pesados ¿No? En cambio Un Pokémon Pequeño ¿No? De un tamaño así Pues no le hace mucho daño Vamos a ver Con un Megagotar Cuanto le quitamos Y si no pues Cambiaremos de Pokémon Perdonad que ya he iniciado El vídeo así En lugar de ir a avanzar A la historia Le estoy quitando muy poco Así que nada Habrá que cambiar de Pokémon Porque si no Nos hace perder muchísimo tiempo Es que quiero subirlo A nivel 25 A ver si tiene Un nivel de felicidad Alto Y evolucionado De una vez Es el único Pokémon Del equipo Que le falta evolucionar Vale Falla el Amago Ataque Ana Y crítico encima Sin el crítico Normalmente se debilitaba Así que perfecto Vale No sube aún de nivel Madre mía Es que si me apareciera Un Pokémon de tipo roca Aún podría tirar De Megagotar O hierbalazo Pero si me aparecen Estos Pokémon Claro Poco va a poder hacer Vale Ahora ya con este Machoke Van a subir De nivel Cambiamos de Pokémon Volvemos a Enviar a Enviar a Estanaptor Luego para que evolucione Si evoluciona Roselia Para que evolucione Roselade Es con No recuerdo la piedra Si era piedra alma O piedra día Creo que es más Creo que es piedra día Pero me puedo equivocar Pero yo diría que sí Que es piedra día No sé si la tengo Pero Si tuviéramos un Roselade Estaría bastante bien Vale Macho fuera Y obviamente Budeu Sube el nivel 25 Evoluciona Chicos Evoluciona Chicos Por fin Evoluciona Chicos O sea que Budeu Ya tiene Una felicidad Lo suficientemente Alta Y es de día Por lo que Evoluciona A Roselia Evolucionó Por fin Chicos El único Pokémon Del equipo Que faltaba Por ser evolucionado Gigadrenado Le vamos a quitar Megagotar Obviamente Vale Megagotar Uno Dos Y Puff Y gigadrenado Vale Una vez Hecho esto Vamos a ir Con vuelo A Ciudad Conazón Porque Ya sabemos Todos Que toca El gimnasio Si no me equivoco Es la quinta medalla Vamos allá Ahí está la plaza amistad Que de nada El concurso este O lo que sea Y aquí está el gimnasio Ya podemos Adentrarnos Por suerte Así que A ver Que nos depara Este A ver Pregunta ¿Cuánto es Tal, 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 tal? Vale Si acertamos No sé si nos enfrentaremos Alguien o no Y si fallamos Pues ni idea A ver Hay que elegir Tres puertas Como veis ¿Vale? A ver Chicos Cuidado Vamos a ir Por cualquier puerta Por así decirlo O Pues hemos adivinado Seguimos Subiendo No hay entrenadores En serio Puede ser Entro Por entrar Chicos Volvemos a adivinar Es que A lo mejor Si fallas Si que hay entrenadores Y si aciertas No hay Eso puede ser Pero ni idea Vale Matemáticas De mierda Y esto Ando muy mal Matemáticas De puta mierda Chicos Y ahí está La líder De gimnasio No hemos luchado Con nadie Yo sigo Pensando Que O no hay entrenadores O solamente Luchas Si te equivocas Vamos a cambiar De pokémon Porque está Roselia De primeras Y No sé cuál poner primero Voy a poner a Luxray Vale Por si acaso No sé acaso Pero vamos allá Hola Hola Por fin estás aquí Desde que llegué Intento descubrir Algo nuevo Cada día Sobre esta región Espero que celebren Concursos aquí Quiero mejorar En ese aspecto Por eso me he visto así Forma parte de mi puesta En escena También he estudiado Los pokémon A fondo Para convertirme En líder En fin Supongo que has venido Hasta aquí Para retarme Te advierto que ganaré Eso hacen los líderes De los gimnasios ¿No? Pues Los demás No lo han hecho Vamos allá Chicos Y chicas Calleja Otro gimnasio más Solo tiene 3 pokémon Líder Mantina Drifling Bueno Empezamos Bueno Tenemos a Luxray Tendrá resquicio Por cojones Pero da igual Que tenga resquicio Estamos a más nivel Puedo hacer triturar O chispa Voy a probar con chispa Porque creo que también Es volador Por lo que le haría daño Efectivamente Es fantasma Pero es volador O sea que Le hace daño Drifling Fuera Me quita daño Como no Tiene resquicio Que asco de habilidad Que asco de habilidad Chicos Vale Mismagius Fantasma Chicos Hay que tirar De triturar Aquí A ver Que nivel Nivel 36 Ojito Los niveles Que empiezan ya A estar igualados Hoja mágica No Aguántalo Aguántalo Vale Aguanta Aguanta Triturar Es muy eficaz No sé si lo debilitaré De un golpe Lo debilito Perfecto 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 Mismagius Fuera Le queda un Pokémon Luxray Sube al nivel 38 Más que bien Y Gengar Gengar Va a ser más rápido Luxray Está tocado Voy a enviar A Estaraptor Puede ser que Gengar Tenga rayo O algo del palo Y me joda Pero bueno Vamos a enviar A Estaraptor Vamos a ver Que nivel Tiene Gengar Nivel 34 Están ya A niveles Ahí A los nuestros A ver Obviamente Solo le puedo hacer Ataque ala O vuelo Solo más rápido Ataque ala A ver cuánto le quito Vale Perfecto Puya nociva Que es el tipo Venedo Nunca me rendiré Dice Vale Ahora creo que vamos Hacer vuelo Con otro ataque ala Creo que ya lo habría derrotado Pero vamos a ver Rayo confuso Lo falla Lo falla Obviamente Estamos volando No falla Es el vuelo Vuelo Y creo que hemos ganado El combate 100% Ahí está Estamos yendo Yendo de maravilla No hemos perdido Un combate Eres Increíblemente fuerte No me ha dado tiempo A leer Mierdas Que he leído fatal Me has dejado Anonadada Eres muy Pero que muy fuerte Y tu equipo Pokémon también Menuda destreza Es un honor para mí Concederte la medalla De mi gimnasio Nos da la medalla Reliquia Vale Con esta medalla Podrás utilizar La máquina oculta Cuando no estés combatiendo Que ya era hora Te permitirá Así mismo utilizar Esta máquina técnica O al menos eso creo Nos da la MT65 Que es Garra Umbría Perfecto Pues eso quiere decir Que con surf Ya podría hacer surf En muchos sitios Que antes No podíamos hacer Si son rutas Que ya hemos pasado Lo haré fuera de cámara Para conseguir objetos Que pueda haber por ahí Y todo el rollo Vale Pero también Vamos a poder ir ya A Ciudad Canal Que ahí está La sexta Medalla Madre mía Con las puertecitas Y los ascensores Ah vale Hostia Me tenía que poner en el centro Vale Vale Salimos de aquí Ahí está Cintia WTF Cuanto me alegro de verte No es muy fácil Dar contigo Mi abuela me contó Lo ocurrido en Pueblo Calestis Te agradezco Lo que hiciste En las ruinas Es Equipo Galaxia Creía que era solo Un atajo De excéntricos Ya sabes Por su ropa Y esas historias Sobre la creación De un nuevo universo Y demás Pensé que eran inofensivos Pero están resultando Bastante problemáticos Secuestro y acoso De Pokémon Y nadie se le ocurría Hacer eso Bueno Y qué te han parecido Las ruinas Si te llamaron la atención Deberías visitar La biblioteca De Ciudad Canal Allí tienes manuscritos Que pueden interesarte Incluso pueden ayudarte A completar la Pokédex Si fuera tú No lo dudaría Bueno Hasta otra Vale Como nos ha dicho De ir a Ciudad Canal Pues vamos a Hacer vuelo A Ciudad Jubileo Y Nos ponemos Un dos para allí Porque Ciudad Canal Está aquí Guau Es que Ciudad Canal Espero que sea fácil Pero Luego cuando tengamos Que ir a Ciudad Punta Neva Y todo eso Va a ser Jodido de cojones Por lo del Monte Corona Y demás Pero muy jodido Me acuerdo Más o menos Y sé que es jodido Vale Vamos para aquí Que obviamente Ya podemos hacer surf Que Vivarel Se lo enseñé Por pistola de agua O sea Que si hubiésemos ido aquí Desde un principio No hubiésemos podido pasar Pero ahora con surf Ya podemos Pasar Uh Hay pescaderos Que seguro que quieren luchar Pues obviamente Hay que luchar A pescar una victoria Gritar espantará A los peces Pero lo haré Pero lo haré Si hace falta Pues bueno Vamos a luchar Contra pescadores Para intentar Lebelear un poquito Yara 2 Ya empezamos Nuevo Nivel 29 Luxray Va a poder Contra este Yara 2 De un chispa Vale Nos intimidamos Mutuamente Pero obviamente De un chispa Al menos que lo aguante Milagrosamente Un chispa Lo cae Porque es por 4 Y estoy a más nivel Así que Ahí está Otro Yara 2 Pues seguimos Con Luxray Si fueran otros Pokémon Más de tipo agua Que no fueran Tipo Yara 2 Eh Cambiaría a Torterra Porque Torterra Está al 40 Y debería Creo que Subir más De nivel Realmente Y con 2 Intimidaciones Y crítico De chispa Con 2 Intimidaciones Pero bueno Ahí está Otro Yara 2 Para afuera Luxray gana su experiencia Que casi sube Al 39 Como Menuda Patiza Soy consciente De que no he curado Chicos y chicas Callejas Pero no pasa nada Están dentro De lo que cabe Decentes Los Pokémon Vamos a usar Contra este Pues no No pica ninguno Vale Ahí hemos visto Que hay vallas Que cuando lleguemos Las cogeremos No hay problema Madre mía 5 Pokémon Pero esto que es No empezamos Ya empezamos Con los Magikarps No hombre No Magikarps de mierda Que dan poca experiencia Joder No hombre No Que puede ser Que tenga algún Yardos O que no todos Sean Magikarps Puede ser Pero no me extrañaría Ya Que todos los Pokémon Fueran Magikarps Tiramos de chispa Obviamente No lo va a aguantar Es imposible A menos que tenga Un objeto Que aguante A un PS O algo del palo Mirar Mirar Yardos Madre mía Lo decimos Y tiene Yardos Nivel 31 Pues nada Seguir tirando De chispa Con Luxray No lo aguanta Perfecto Subirá el 39 Efectivamente Luxray Sube al nivel 39 Nos va a enviar Otro Magikarps Aquí ya vamos A cambiar Mirar Voy a Enviar a Roselia A Roselia Vale Giga A ver A ver Roselia puede Con Magikarps Aunque tengan Estos placajes Roselia puede De sobras No dan Mucha experiencia Que es lo malo Pero Al menos Para no estar Usando a Luxray Todo el rato Otro Magikarps Madre mía Chicos Pues nada Giga drenado Y por último Magikarps Todo eran Magikarps Menos uno Que era un Yara 2 Estos combates Se hacen Muy pesados Siendo sinceros Vale No dice nada Puntos suspensivos Me ha recordado Al rojo Por un momento Vamos a hacer Sus por aquí Luego no sé Si habrá que ir Por arriba O por aquí Vamos Bien Pero vamos a ver Porque quiero Coger las vallas Esas Ah pues Íbamos bien Igualmente Pues perfecto Que comience El espectáculo Veamos si hay Ritmo En este combate Vale Después de este Cogemos las vallas Lucharé con el Entrenador de arriba Pero que es un marinero Y a ver Nos envía un Luxio Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer triturar Obvio Y caigo un golpe Como no Lo podría haber aguantado Tal vez Pero no No ha sido el caso 777 Madre mía Pero eso Pero eso que era Vegetta Era Vegetta Ha ganado De experiencia 777 Era Vegetta Ay WTF Y ya la cogeremos Esa Valla de aquí La valla Y ya está Aquí abajo Hay algo Pues no Pasamos Pokémon Obviamente Pero no había nada Gastrodon La evolución De celos Aparece aquí Voy a tirarle un triturar A ver si lo debilito Lo aguanta bastante bien Uff Poder oculto Cuidado Vale Me da neutro Triturar de nuevo Un PS No me jodas Placaje No lo falla Perfecto Gastrodon Fuera Bien Era entrenador Un hombre Del Mars Es un hombre De Pokémon Vale Nos enfrentamos A este Y luego Llamamos Panagy Que creo que Llegamos Hacia la canal Tiene dos Pokémon Mantai La Prevolución De Mantai Hostia Pues nada A tirar De chispa Y no creo Que lo aguante Efectivamente No lo aguantaba Y a la dos Pues nada Hay que dejar Nos intimida Como casi todos Los llardos Que tienen Intimidación Pero nada Chispa Y no deberían Aguantarlo Ahí está Perfecto Ah No ha subido El 40 Que pena Me he quedado Anclado Bien No ha subido El 40 De milagro A ver Y ahí está Pasamos Este sitio Uy ¿Te quieres? León ¿Cuánto tiempo? Y esa cara de sorpresa Te preguntas ¿Quién soy? ¿Verdad? Soy el ayudante Del profesor Serval Y el padre de Maya Verás El profesor me pidió Que actualizara Tu Pokédex Y me coloqué En este punto Porque tenía la sensación De que pasarías por aquí ¿Podrías dejarme Tu Pokédex un minuto? Veamos Tenía que configurar Esto Y cambiar Esto a otro Y este Showwoofer Ya está Ya tienes la Pokédex Actualizada Debería explicarte Que es lo que ha cambiado ¿Verdad? Pues ahora podrás ver Imágenes de Pokémon Macho y hembra Bueno Ahora voy a dejarte Que sigas con el proyecto Del profesor Esto ¿Podrías también Vigilar un poco Al equipo galaxia? El profesor está preocupado Por lo que ocurrió En Ciudad Jubileo Aunque probablemente No sea nada importante En fin Me voy Y para eso Actualiza la Pokédex Vaya mierda De actualización Que es el tema Esto Uy Eso nos recuerda A Pokémon A la primera generación Y chicos Llegamos A Ciudad Canal ¿Qué pasa? ¿Tienes la ropa mojada? ¿Has estado nadando En la playa De Pueblo Arena? Ciudad Canal Puerto de Transporte En algún lugar Más allá del mar Hay otras tierras Habitadas por Pokémon Y entrenadores Vale Hola He encontrado algo Estaba mezclando Con mercancía Procedente de otro país A mí no me sirve nada Así que puedes quedártelo Nos da la MT48 Que Sabes que los Pokémon Tienen sus propias habilidades ¿No? Pues el movimiento Intercambio Madre mía Vaya mierda Intercambio Bueno da igual Vámonos Era intercambio La tienda Pokémon No sé cuántos Pokémon tengo Yo creo que compré Fuera de cámara Pokémon Silver Evil Bueno Pokémon Silver Evil no Pokémon Silver Evil Y repelentes Y estas cosas Os he hablado de la isla hierro Esa La isla de hierro Tengo Algún que otro recuerdo De esa isla Me suena de algo ¿Y este? ¿Qué? ¿Quién has dicho que soy? Ah sí Ya lo recuerdo Soy el quita movimientos Nada, nada, nada De momento nada De momento no vamos a quitar movimientos Ni nada Se dio la bienvenida A la ciudad del canal Y los viejos tiempos En los viejos tiempos Este puerto se utilizaba Como centro de transporte Vale Aquí está el centro Pokémon Vamos a curar Obviamente Así Curando los Pokémon Ya están curados Y tenemos garantizado El poder Hacer vuelo aquí Porque después Fuera de cámara Me iré pues A investigar rutas pasadas Haciendo surf Y poquito más Para usar movimiento fuerza Tengo que derrotar Acerón el líder Yo ya conseguí fuerza En la torre perdida En la ruta 209 Hostias Algunas veces Los mismos tipos de Pokémon Tienen habilidades diferentes Quizás deban de tener Dos iguales Con diferentes naturalezas Aunque ya hemos tenido Fuerza de antes No podemos utilizarla Hasta ahora No puede ser No sé La puerta está Completamente cerrada No parece que pueda abrirse Porque aquí hay Lo del Evento Del La recayó Hostias ¿Qué dices? Eh Hola León Vas a desafiar al líder De este gimnasio Perdona Alguien tiene que conformar Tu preparación Para ese desafío Y ese alguien soy yo Con mi flamante medalla No me jodas Hay que luchar Contra el rival ahora Bueno Hacía mucho que no nos enfrentábamos Al amigo Vecino y rival ¿No? A Kurama Y vamos muy justos de tiempo Pero bueno Esta Levia Tiene 5 Pokémon Si mal no he visto Nos intimidamos mutuamente Pero creo que da igual Ataque rápido Joder Chispa Obviamente esta Levia No lo va a aguantar Ya podría tener un Staraptor Creo sinceramente Pero no lo tiene Vale Esta Levia Para empezar De afuera Luxray Sube al nivel 40 Que va bien Hercross Hercross Pues nada Staraptor Nivel 30 Intimidamos Ataque Ana Es muy eficaz Es muy eficaz Lo resistirá Puede ser ¿No? Pues no Golpe crítico Ahora tengo dudas Si lo debilitaba o no Porque ha sido crítico Monferno Vamos a dejar Me sirve Podría haber sacado A Vivarell Y quisiera Surf Yo creo que ya podría tener A Infermate Pero no lo tiene Ataque Ana Es muy eficaz Obviamente No lo aguanta Ni de Blas Staraptor Sube al nivel 38 Nos va a sacar A Weasel Aquí sí que voy a enviar A Torterra Que le queda poco Para subir al nivel 41 Normalmente A ver si lo conseguimos Hoja afilada No lo falles Por favor No lo falla Y no debería de Es que no lo va a aguantar Es imposible Perfecto Oh no ha subido el 40 Vale Roselia Cambiamos nuevamente A Staraptor Y que acabe con ese Roselia Rápidamente Es el único Pokémon Que le queda Y ya tendremos El combate ganado Tenemos pasado por un momento Con este muchísimas veces Dice eso Se intimida Y obviamente Es un Roselia Soy tipo volador Soy tipo volador Ataque ala Y no lo debería de aguantar Y se acabó chicos Se acabó Puf Lo derrotamos al rival ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? Es lo que dice A ver qué nos dice Iremos dejando el vídeo por aquí Bueno si eres algo más fuerte que yo Como de costumbre Pero escucha Voy a decirte que Va a enfrentarse a la liga Pokémon Y convertirse en el campeón Exacto Voy a ser yo Bueno deberías enfrentarte al líder de este gimnasio Date prisa y desafíale Pues ya está Vamos dejando esto por aquí Que ya llevamos 32 minutos Así que ya sabéis todo Like Comentarios Suscribiros al canal Activar la campanita Y todas estas cosas Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós